En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. San Santa María, Madre de Dios, que rega con nosotros los pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos comentado sobre cuál es la espiritualidad propia del servicio. Cuando ustedes vayan a buscar después este retiro, en mi canal de YouTube, o en cualquier otra cosa donde aparezcan estas publicaciones, el título de este retiro es Espiritualidad Diaconal para Todos. ¿Por qué decimos que es para todos? Porque esto es para los que se van a ordenar diáconos, pero es para nosotros, sacerdotes, que no se nos olvide. Y la espiritualidad es el servicio. Y es para los laicos. Yo estoy seguro que mucho laico va a aprovechar también esta enseñanza. Espiritualidad Diaconal para Todos es el título de todo este retiro. Hemos comentado una base bíblica, hemos comentado datos teológicos y pastorales. Vamos a comentar ahora los desafíos. Hoy es el día de los desafíos, que es una manera de tratar de responder a esta pregunta. ¿A qué iglesia vamos a servir? De eso es de lo que se trata. ¿A qué iglesia vamos a servir? Porque nosotros somos servidores. Y les repito, es una especie de lema permanente del Papa Francisco. Servidores, servidores, servidores. Entonces, ¿a quiénes vamos a servir? ¿Cuáles son los desafíos? Vamos a tener con la ayuda del Señor dos enseñanzas, que son las propias del día de hoy. Una la llamamos desafíos externos, que tienen más que ver, digamos, con la labor apostólica, el servicio hacia afuera, a la sociedad e incluso al mundo. Y otro lo llamamos desafíos internos. Ahí vamos a comentar algunas situaciones particulares que está viviendo nuestra iglesia y que requieren que nosotros también a la iglesia la miremos con amor, la miremos con espíritu de servicio. Entonces, vamos con los desafíos externos y vamos a mencionar siete, siete desafíos externos que podemos decir marcan o deben marcar nuestra manera de servir, de servir a la sociedad y al mundo. El primero de esos desafíos es el desafío de la verdad. ¿A qué llamamos el desafío de la verdad? Yo se lo sintetizo en esta frase. La gente tiene derecho al Evangelio completo. Se lo voy a decir todavía más íntegro el mensaje. Toda persona tiene derecho a todo el Evangelio. Toda persona tiene derecho a todo el Evangelio. Cuando hablamos todo el Evangelio, estamos hablando de ese Dios que ha salido a nuestro encuentro en la persona de su Hijo. Ese Dios que es compasivo, ese Dios que es santo, ese Dios que es misericordioso. Pero también ese Dios que es exigente. Y ese Dios que no tolera la mentira y que no quiere la mentira. Entonces, cuando nosotros hablamos de presentar todo el Evangelio, estamos hablando de presentar todas las consecuencias del Evangelio a todas las personas. Eso es lo que hará verdadero nuestro ministerio. La mejor manera de comprender este primer desafío, dijimos que son siete. La mejor manera de comprenderlo es por medio de contraejemplos. O sea, vamos a ver qué es lo que significa recortar el Evangelio. ¿Qué es lo que significa presentar un Evangelio incompleto? Si yo presento el Cristo que a mí me gusta, que a mí me enamora, pero ese Cristo que a mí me enamora, pues no es el Cristo completo del Evangelio, pues ahí estoy fallando. Hay personas a las que les enamora ver a Cristo en su valor como líder social. Un líder que se enfrenta a las autoridades y en la cara les dice las cosas. A Pilato le dice las cosas, al Sanedrín, al sumo sacerdote. Es un verdadero líder social. Si tú quieres presentar ese Cristo que te atrae tanto como líder social, ten cuidado, porque ese no es todo Cristo. Entonces, cuando yo presento solo la dimensión de Cristo que a mí me atrae, el Cristo contemplativo, el Cristo filósofo, el Cristo líder social, el Cristo sacerdote, que es solo el que a mí me llama la atención estoy presentando, un Evangelio incompleto. La mejor manera para no caer en esa tentación es no esquivar ningún texto de la Escritura. Hay textos de la Escritura que me resultan particularmente cercanos. Si estoy enamorado del Jesús de la Misericordia, pues seguramente me fascina aquel texto en el que una mujer pecadora, ustedes recuerdan, llora, lava con su llanto los pies de Cristo. Esa escena me enternece, esa escena me llena. Pero un momento, es que no es solo las escenas o los pasajes que a mí me gusten. Hay otros pasajes también en el Evangelio y no los voy a esquivar, voy a tomar todos los pasajes. Entonces, hay otro pasaje en el que Cristo se enfrenta a las autoridades y dice cosas muy fuertes. Hay otro pasaje en que Cristo habla a los fariseos y los regaña. Hay otro pasaje en el que Cristo a sus propios discípulos les dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Entonces, la mejor cura, la mejor medicina contra esa tentación de quedarme con un pedazo del Evangelio es no esquivar ningún texto del Evangelio. Y la verdad, no esquivar ningún texto de la Escritura. La tentación de hacer una selección de textos que son los míos, la ha denunciado el Papa Benedicto. Él llama a eso hacer un canon dentro del canon. Es decir, dentro de toda la Biblia yo tengo como mis pasajes, mis pedacitos que son los que estoy repitiendo y repitiendo y no toco otros. Cuando yo estaba en mi formación hace cerca de 30 años, eso se notaba mucho porque estaba el furor de la teología de la liberación. Y uno notaba que siempre se estaban repitiendo los mismos pasajes. Entonces, cuando llegaba Amós, ¡ah! eso era la felicidad porque Amós habla tan duro de la injusticia. El apóstol Santiago, ¡ay de vosotros ricos! ¡Os habéis cebado como cerdos para el momento de la matanza! ¡Ah! eso se llenaba la boca como cerdos. Pero hay otros pasajes que no apoyan tanto ese furor de la teología de la liberación. Entonces, en la primera carta de Pedro, que es el ejemplo que siempre doy, en la primera carta de Pedro encontramos que este apóstol dice, Esclavos, sean dóciles a sus amos, no sólo con los que son buenas personas, sino con todos. Ese texto nunca se leía en la teología de la liberación porque ese texto no le servía a lo que ellos querían. Entonces, cuando tú empiezas a escoger los textos para hacer hablar a la Biblia tu voz, tú no estás sirviendo a la Biblia, te estás sirviendo de la Biblia, que es una cosa muy diferente. Entonces, todos estos son ejemplos de una verdad incompleta por selección de texto. Otras veces uno selecciona textos o uno calla, uno silencia una parte del mensaje porque sabe que hay población a la que ese texto particular le va a sentar mal. Es un poquito lo que aludía en la humilidad de la misa que tuvimos hoy. Hay veces que se esquivan unos textos. Entonces, por ejemplo, estoy en un grupo grande, un congreso de jóvenes, y yo sé que muchos ahí tienen sus novios, tienen sus novias, y se sabe que ellos llevan una vida promiscua y una vida de fornicación con la novia, porque tener novia es tener derechos y es tener sexo. Entonces, yo no toco ese tema, yo no toco ese tema. ¿Por qué? Porque no quiero incomodar. Eso es presentar un texto incompleto. Cuando se presenta la falsa misericordia, ahí hay una traición, no solo al Evangelio, sino a las personas. La falsa misericordia es, Dios te acepta como eres, punto. Y resulta que la frase no termina ahí. Acuérdese que la frase completa es, Dios me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Cristo no dejó a nadie donde estaba. Entonces, si yo me encuentro con una persona homosexual, y entonces yo le digo, tranquilo, Dios te acepta así, Dios te acepta así, y ahí me callo, le di un Evangelio incompleto. Y en el fondo estoy discriminando al homosexual, porque en el fondo lo que le estoy diciendo es, usted no puede con el Evangelio. El Evangelio de conversión y santidad, no, usted no puede con eso. Eso es demasiado para usted. Usted con ese heroísmo no puede. Como no va a poder con ese heroísmo, entonces yo le doy a usted un Evangelio chiquito, que es el que usted sí puede aceptar. Estamos irrespetando a las personas, y por supuesto estamos irrespetando el Evangelio. Si yo estoy en una asamblea, donde hay muchas personas de alto nivel social, y yo me callo, todo lo que pueda lastimar, porque además son los benefactores de mi obra, entonces yo me callo, para no incomodar, estoy dando un Evangelio incompleto. La Biblia tiene un contenido social muy fuerte. Decía el Papa San Juan Pablo II, decía, es verdad que existe la propiedad privada, pero la propiedad privada tiene una grave hipoteca social. Es decir, usted no puede ser tan dueño de sus cosas, que se vuelva insensible, egoísta, codicioso, frente a la necesidad del pueblo. Y tenemos por encima la autoridad de la palabra de Dios, en la primera carta de Juan, que dice, el que vea a su hermano pasar necesidad, y hombre sin entrañas le niega su socorro, pudiendo hacerlo claro, ¿cómo habitará en él el amor de Dios? Entonces fíjate, que la escritura es muy clara. La escritura es muy clara. Entonces, si yo estoy frente a una asamblea de personas, que yo sé que son de muy alto nivel social, pero también sé que son de esas personas astutas. El otro día se me presentó una situación en mi familia, yo la quiero comentar aquí. Mis hermanos misioneros de Cristo Maestro saben que yo he tenido a mi papá muy quebrantado de salud ya desde hace bastantes meses, y él tiene enfermera casi permanente. Resulta que no se enteramos, porque cuando hubo que conseguirle enfermera, así como de carrera, de prisa, como suelen suceder estas cosas, pues se contrató una señora. Una señora se contrató. Esa señora pertenecía o estaba matriculada en una pequeña empresa. Y resulta que uno no le paga a la persona, sino le paga a la empresa. Y la empresa es la que se queda con casi todo el dinero. A ellos les dan solamente, o a ellas, las enfermeras, les dan un salario mínimo y les recortan por una parte y por otra. Y les niegan, y muchas veces no les pagan el último sueldo. Son unos explotadores. Son unos explotadores. Y muchas personas que se han hecho ricas, se han hecho ricas así. Pagando incompleto, salarios de hambre, burlándose de la gente, aprovechándose de que la gente no conoce sus derechos, no los registran en el sistema de seguridad social, luego contratan abogados para hundir a la otra persona. Son unos miserables, son unos criminales. Esos sí tienen las manos muy limpias, muy, muy limpias. Pero son unos miserables, criminales que se aprovechan de la gente en necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy con ese tipo de personas, si yo me doy cuenta que potencialmente hay mucha explotación ahí, y yo me callo ese tema, y me dedico solamente a la devoción, la devoción y la devoción, para que la gente, pues, me siga dando el dinerito, yo estoy predicando un evangelio incompleto. Ese es otro ejemplo. Entonces, el primer desafío es la verdad. Y la verdad es todo el evangelio para todos. Una pequeña aclaración antes de pasar al segundo desafío. Tenga en cuenta que decir la verdad no significa necesariamente o voluntariamente maltratar. Si algo tiene que maltratar a las personas, que sea la verdad, que no sea, llamémoslo así, su mal temperamento, que no sea su manera de pensar, sino que sea fundamentalmente el Señor. Lo que quiero decir es que no nos corresponde a nosotros lo que podemos llamar la exageración. Eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde exponer lo que es cierto. Y si usted sabe exponerlo con mansedumbre, con humildad, con claridad y caridad, que ese es uno de mis lemas, claridad y caridad, si usted sabe hablar con claridad y caridad, sí, habrá gente que se sienta ofendida, siempre habrá gente que se sienta ofendida, pero que se sientan ofendidos porque están ofendiendo a Dios, no porque nosotros les estamos haciendo la vida imposible. Bueno, ese es el primer gran desafío, el desafío de la verdad. Ese es un gran desafío. Segundo gran desafío, desafío hacia afuera, es el desafío mismo de la misericordia integral. Obsérvese que le hemos puesto un adjetivo, misericordia integral. ¿A qué llamamos nosotros misericordia integral? Misericordia integral es tanto las obras corporales como las obras espirituales. Un tema que está sucediendo hoy es que muchas personas están predicando la misericordia, pero casi todos los ejemplos que se dan y casi todo lo que se subraya siempre es la misericordia corporal. Entonces, es un desafío no descuidar la misericordia corporal por practicar la misericordia espiritual, o sea, las obras de misericordia espirituales. ¿Como cuáles? Como el orar, como el aconsejar, ¿cierto? Esas son misericordias, esas son obras de misericordia espirituales. Entonces, esas obras, corregir al que yerra, aconsejar al que lo necesita, orar por el que, esas obras también hay que practicarlas. Pero suele suceder que uno tiende a irse más por unas que por otras. Entonces, hay personas que se dedican o que tienen la tendencia más a las obras de misericordia espirituales, pero no tocan sus intereses, su bolsillo, su comodidad cuando se trata de la misericordia corporal. Mal hecho. O también pasa lo contrario. Hay personas que se dedican al activismo, incluso tienen una gran capacidad, una gran destreza para recoger fondos y para hacer obras, pero luego la parte espiritual no aparece por ningún lado. Entonces, es un gran desafío porque el mundo necesita ambas cosas. Yo quiero recordar aquí un mensaje muy profundo que nos da la Constitución apostólica Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Esta Constitución nos dice Dios se revela en obras y palabras y dice las obras confirman las palabras, las palabras esclarecen el sentido el sentido de las obras. Si yo fuera a ustedes, yo escribiría esa frase que no es mía sino del concilio. Dios se revela con obras y palabras y mire esta explicación. Las obras confirman las palabras, las palabras esclarecen el sentido de las obras. ¿Por qué traigo a colación esa frase del concilio Vaticano II que alude a la Biblia? Porque guardadas las proporciones es lo que pasa con la misericordia corporal y la misericordia espiritual o las obras de misericordia espirituales. Las obras de misericordia corporales confirman las palabras. Usted habla mucho de compasión, compasión y usted se mete la mano al bolsillo, usted se incomoda, ahí se confirma realmente si sus palabras son o no son. Ah, entonces vamos a dedicarnos a las obras de misericordia corporales. Muy bello, pero acuérdese que si le faltan las espirituales no se esclarece, esa es la palabra que utiliza el concilio Vaticano II, no se esclarece el sentido de las obras de misericordia corporales. Y dese cuenta que lo de repartir mantas lo de dar almuerzos, lo de favorecer el agua potable, eso lo hacen todos, eso lo hace un ateo, eso lo hace un mazón, eso lo hace el club de leones que es agnóstico desde el punto de vista religioso, eso lo hace mucha gente. Entonces, es un desafío para nosotros no descuidar ninguna de las dos y por lo menos yo trato de guiarme, claro, uno siempre es imperfecto, yo trato de guiarme mucho por esa frase del concilio, tienen que estar las obras y las palabras porque son las obras las que confirman las palabras y son las palabras las que esclarecen las obras. Si uno practica en el mundo, si nosotros de cara al mundo estamos practicando misericordia corporal y espiritual, ahí si estamos sirviendo realmente, ahí si estamos sirviendo realmente a nuestros hermanos. entonces ese es el segundo desafío hacia afuera. Estos dos desafíos que he mencionado, es decir, el desafío de la verdad, todo el evangelio para todos y el desafío de la misericordia integral, obras de misericordia corporales, obras de misericordia espirituales, estos dos desafíos yo los llamaría desafíos transversales porque ocupan, se dan siempre en todo nuestro ministerio. Mire, esté usted con niños, jóvenes, familias, consagrados, campesinos, indígenas, desplazados, siempre va a necesitar estos dos. Bueno, después de esos dos que son así generales, después de esos dos desafíos, vamos a pasar ahora a cinco desafíos que son un poco más concretos, que tienen como lugares específicos de servicio para completar los siete que dijimos. El primer desafío específico que quiero mencionar se llama la familia. ¿Por qué lo llamo desafío? Porque requiere hoy de una atención particular de parte nuestra, la familia. La familia es vital, absolutamente vital y hay que darle atención a la familia. para concretar más, ¿qué desafíos particulares hay con respecto a la familia? Pues el primer desafío que hay está en el hecho mismo de valorizar la familia, darle su valor a la familia. Yo creo que aquí hay una explicación que puede servir mucho y se llama la explicación del dinero falso. Esta explicación la conocí hace unos tres años. ¿En qué consiste? Mire, supóngase que un cierto malhechor muy inteligente, muy astuto empieza a producir dinero falso. Empieza a imprimir billetes falsos, pero demasiado bien hechos. Dinero que por supuesto no vale nada, pero que está muy bien hecho. Es muy difícil distinguirlo de otro dinero. Y este personaje se centra en billetes de alta denominación, que es lo que suele suceder. Entonces se centra por ejemplo en billetes, aquí en Colombia diríamos de 50 mil, pero hace unos billetes también hechos que es muy difícil, se necesita prácticamente una máquina para reconocerlos porque usted los mira con la lupa contra luz, están muy bien hechos. Pero se riega la noticia, está circulando dinero falso. Las personas que tienen ese dinero falso van entrando en pánico porque resulta que la emisión de billetes falsos fue muy grande, o sea, tiene inundado el mercado. Y obviamente si usted tiene un billete falso y usted va al banco, el banco sí no le va a recibir el billete falso, o sea, que usted no tiene nada. Entonces a usted le pagaron una venta que usted hizo, se la pagaron en 6 billetes de 50 mil y los 6 eran falsos, usted no tiene nada, usted tiene 300 mil pesos de mentiras. Entonces el público va entrando en pánico porque nos están robando. Bueno, ¿a qué viene esa parábola del dinero falso? Esa parábola viene a este dato. Cuando se empieza a revolver lo verdadero con lo falso, todo pierde su valor. y eso quiere decir por ejemplo si todo es matrimonio nada es matrimonio. Yo no sé qué tantas noticias hayan visto ustedes al respecto pero resulta que hay unas noticias tan ridículas una persona que se casó con un árbol una persona que se casó con un edificio una persona que se casó con su gato otra persona se casó consigo mismo entonces claro cuando usted se puede casar con una silla con un árbol con una mata con un edificio ese es dinero de contrabando y eso qué significa que el matrimonio queda valiendo nada si todo es matrimonio nada es matrimonio entonces la identidad del matrimonio es decir que es un hombre una mujer toda la vida unidos en Dios esos son los elementos fundamentales del matrimonio cristiano eso queda perdido y qué pasa cuando se pierde la dignidad del matrimonio qué sucede que si el matrimonio no vale nada entonces la institución que puede proteger educar guiar a los niños para que lleguen a ser ciudadanos de bien y verdaderos cristianos colapsa y se hunde y si colapsa y se hunde el matrimonio colapsa y se hunde la familia y si colapsa y se hunde la familia qué pasa quién va a formar los niños de dónde va a venir la formación de los niños entonces la pérdida de la identidad del matrimonio la pérdida de la identidad de la familia produce una generación de personas desubicadas vacías traumatizadas agresivas depresivas bipolares es decir la multiplicación de daño psicológico emocional es inmensa por no hablar del daño espiritual entonces eso tiene que ser prioridad en nuestro ministerio hay que defender la familia qué es lo que hace única a la familia dentro de todas las instituciones de la sociedad que la familia es la institución que toma a los seres humanos en su mayor vulnerabilidad es decir como son ellos en el vientre materno como son ellos en la infancia toma a estos seres humanos en su más profunda vulnerabilidad y fragilidad y los forma y los fortalece y les da las bases para que puedan llegar a ser verdaderos cristianos y buenos ciudadanos esa es a ver utilizo esa palabra tan fea en este contexto pero a ver fue la que vino a mi mente la familia es la fábrica es donde se hacen los cristianos es donde se hacen los ciudadanos y si usted daña la matriz la fábrica la fuente el manantial de cristianos y de ciudadanos se le daña a toda la sociedad entonces un desafío muy particular es la familia la familia tenemos que cuidar la familia tenemos que defender la familia tenemos que optar por la familia tenemos que trabajar por la familia y trabajar por la familia que es presentar una y otra vez que es familia que es familia que está llamada a ser la familia esa es nuestra labor esa es nuestra tarea presentar que es la familia pequeña anotación para cerrar este desafío muchas personas hoy no vienen de esas familias hay que tener mucho cuidado en nuestro lenguaje porque la exaltación de la familia según el plan de Dios que es lo que a nosotros nos corresponde hacer la exaltación de la familia según el plan de Dios no puede convertirse en una especie de estigmatización en contra de los que no han tenido ese tipo de familia muy al contrario nuestra presentación de la familia según el designio y plan de Dios ha de ser tan atractiva que incluso el que no la haya tenido tenga ganas de vivirla esa es la clave no se trata de producir una especie de discriminación ni tampoco elitismo el Papa Francisco nos advierte muchas veces en contra del elitismo ustedes saben que la gran mayoría de los niños y niñas hoy no tienen familia la familia esa de papá mamá unidos para toda la vida con Dios en medio cada vez lo tiene menos gente pero nuestro trabajo no es estigmatizar a las personas que no lo tienen sino presentar de tal manera la belleza del plan de Dios que el que no haya tenido familia en esas condiciones quiera tenerlo yo les cuento una de mis grandes alegrías de este año acompaño cuando puedo que muchas veces no puedo acompaño cuando puedo una comunidad de oración en Bogotá que se llama familia espiritual ellos se reúnen los viernes y procuro predicar prestar algún servicio bueno ayudar ahí digamos un apostolado que tengo una gran alegría me dieron un par hombre y mujer de ese grupo resulta que yo conozco de donde viene él y de donde viene ella es lo que se llaman hogares completamente disfuncionales este muchacho viene de una realidad muy terrible esta chica viene de una situación muy terrible por lo pronto en ambos casos papás separados de eso que a un hermano le toca ser medio papá o a ella le toca ser medio mamá o sea situaciones muy duras de ninguna manera ellos vienen de hogares estables eso no lo han tenido bueno ellos se ennoviaron que es lo más hermoso para mí que cuando me comparten la noticia de su noviazgo me dicen nosotros queremos formar un hogar como no lo hemos tenido yo digo es una satisfacción ¿en qué sentido? pues ustedes yo creo que me conocen el estilo de predicación yo en todas partes siempre que puedo yo estoy hablando la familia la familia para mí es una gran satisfacción ver que estas personas no se han sentido marginadas no se han sentido excluidas sino se han sentido atraídas nuestro gran desafío con la realidad familiar es presentarla de tal manera que el que no la tiene la quiera tener no que el que no la tiene se sienta excluido sino que la quiera tener esto implica formarnos mucho en el cuarto desafío que les voy a presentar y que está conectado con la familia varios de estos van a tener que ver con la familia es el tremendo desafío de la ideología de género en eso hay que formarse mis hermanos este servidor de ustedes tiene un número de predicaciones que ustedes pueden encontrar en mi canal ahí en youtube yo ya he dado ciclos de conferencias he dado retiros sobre estos temas hay que documentarse muy bien porque mucha gente está siendo víctima de los sofismas de la ideología de género sobre todo piensan uno de los más frecuentes al fin y al cabo los niños lo que necesitan es amor y le plantean a uno el famoso sofisma eso se estudia en lógica los sofismas el sofisma se llama el sofisma del dilema incompleto o del falso dilema se lo planteo aquí con la ideología de género estamos en el cuarto desafío ¿no? se lo planteo aquí con la ideología de género mire lo que le dicen a uno pero dígame que es mejor un matrimonio heterosexual que viven de pelea todo el tiempo o una pareja por ejemplo de mujeres que se aman que se respetan que se entienden y que se apoyan como quien dice mejor la pareja de lesbianas que el matrimonio heterosexual y mucha gente no sabe responder a esa frase no saben responder entonces uno tiene que formarse formarse ¿cómo se responde a ese que se llama el falso dilema? el falso dilema yo lo conozco desde que era niño pero en esa época no se aplicaba a género sino se aplicaba a la misa oiga oiga esto que es el mismo esquema del falso dilema y usted me lo va a entender mejor con lo que vamos a decir ¿de qué sirve esa gente que va a misa y sale y ya está criticando? para eso mejor no ir a misa ese es otro ejemplo del falso dilema ¿qué es el falso dilema? el falso dilema es plantear la oposición entre dos cosas teniendo en cuenta que el número de casos no son dos sino usualmente cuatro me perdonarán que yo le haga tanta propaganda a mi canal pero es pensando en la formación de ustedes mire yo tengo en mi canal de youtube yo tengo un curso completo que se llama curso de lógica avanzada y es precisamente para esto para ayudar a vencer dilemas perdón sofismas falsos entonces el falso dilema es cuando usted le presentan dos casos y en realidad los casos son cuatro y a veces más pero le presentan solo dos si a mi me ponen a escoger entre ir a misa y ser hipócrita no ir a misa y ser sincero ese es el dilema que me plantearon muy posiblemente yo me voy a ir por dejemos la hipocresía dejemos la misa y más bien seamos gente sincera que no está murmurando ah pero es que hubo un engaño me plantearon solo dos casos y los casos son cuatro puede usted denumerar los cuatro casos con mucho gusto los cuatro casos son los siguientes ir a misa y ser hipócrita ir a misa y ser sincero no ir a misa y ser hipócrita no ir a misa y ser sincero son cuatro casos y los cuatro casos se dan hay gente que va a misa y es hipócrita pero hay gente que va a misa y busca una vida de sinceridad entonces ¿por qué no me mencionas ese caso? hay gente que no va a misa y procura ser sincera pero hay gente que no va a misa y también es hipócrita entonces el número total de casos ¿cuánto es? cuatro son cuatro casos ir a misa y ser hipócrita ir a misa y ser sincero no ir a misa y ser hipócrita no ir a misa y ser sincero entonces si usted dibuja eso que cuando yo explico ese tema siempre hago un cuadro en el tablero si usted dibuja eso usted se da cuenta que solo le están planteando la oposición entre dos casos y cuando yo le planteo esos dos casos así es muy fácil arrastrar la opinión de la gente hacia donde yo la quiero llevar lo mismo pasa con esto de los matrimonios homosexuales usted me plantea ser heterosexual y ser violento versus ser homosexual y ser cariñoso y respetuoso así es como usted me lo plantea pero un momentico eso no es cierto hay mucho heterosexual que es respetuoso y amoroso y hay mucho homosexual que es terriblemente violento y hay casos documentados a veces espantosos entonces usted me está jugando con el falso dilema usted me está presentando dos casos entre los cuales es muy fácil dejarse arrastrar por la opinión suya pero en realidad los casos son cuatro usted se da cuenta que la ideología de género se basa mucho en eso la ideología de género se basa en ese tipo de cosas por ejemplo en ese falso dilema entonces ¿cuál es la respuesta que yo tengo que dar para lo de ir a misa? entonces yo digo la respuesta mía sería esta para darle a cortico y no tener que hacer todo el esquema de los cuatro casos yo diría un momentico un momentico no fue la misa la que lo volvió hipócrita no es la misa la que lo vuelve hipócrita si algo tiene una buena celebración eucarística con una buena predicación es que va en contra de toda hipocresía y hay mucho hipócrita que tampoco va a misa entonces la culpa no es de la misa entonces no le eche la culpa a la misa lo mismo vale para el sofisma que plantea la ideología de género un momentico un momentico no es la heterosexualidad la que produce agresividad no venga con ese cuento agresivos hay por todas partes entonces uno va aprendiendo a desarmar sofismas otro sofisma de la ideología de género amor es amor un momentico eso no es cierto hay diferencias en la manera de amar y de hecho hay características muy consistentes consistentes en el modo de amar masculino y características muy consistentes en el modo de amar femenino sobre esto también hay estudios extensos y ustedes pueden ver en muchos lugares también en mi canal donde hemos tratado estas cosas cuáles son las características del amor masculino y del amor femenino cuando usted se documenta sobre estos temas usted va aprendiendo a decirle a las personas mire puesto que hay oiga la argumentación puesto que si hay diferencias entre amor masculino y amor femenino y puesto que la familia no existe para sí misma sino existe en función de los hijos porque esto es lo que hace única la institución familiar dadas esas dos premisas usted se da cuenta de que son los niños los que deben determinar el tipo de unión que se da en la familia y el niño tiene derecho al amor de papá y al amor de mamá entonces no falta el que diga y el caso de los que quedaron las mujeres que quedaron viudas una mujer que quedó viuda y solo encuentra el apoyo de una hermana y entonces viven las dos y criaron hasta los niños y lo hicieron bien entonces ¿cuál es el prejuicio suyo? no es ningún prejuicio mío una cosa es una situación accidental y externa que se ha presentado en la cual siempre se da espacio a una figura paterna aunque sea una viuda que está con la hermana y otra cosa es el intento de borrar de hacer desaparecer la figura paterna caso del matrimonio de dos lesbianas llamado matrimonio de dos lesbianas entonces son casos distintos con todo esto que le estoy diciendo que usted tiene que prepararse en estos temas no tome estas poquitas palabras estas poquitas frases no las tome como un curso pero si usted va a servir a la iglesia como diácono y mucho más como sacerdote yo le pido el favor yo le pido realmente usted tiene que prepararse en estos temas y tiene que tener mucha claridad si usted tiene mucha claridad y se entrena un poco en la argumentación usted va aprendiendo a argumentar sin rabia yo por supuesto cuando doy un curso sobre esto un retiro yo hablo con énfasis yo hablo con fuerza para que el mensaje cale pero ya cuando estoy discutiendo con una persona que tiene esa clase de ideas mi trabajo no es otro sino tratar de ganar ese corazón entonces uno siempre une claridad y caridad así que es un gran desafío ideología de género porque tiene que ver con la realidad familiar desafío número cinco el desafío número cinco se llama juventud los jóvenes los jóvenes son hoy un desafío particular sobre todo porque lo destaco aquí porque con el debido respeto a todos ustedes a mi me parece que nosotros quizás estamos cometiendo errores muy graves en la pastoral en la llamada pastoral juvenil cuando yo estaba iniciando mi camino de formación sacerdotal una de las cosas que yo creo que me marcó fue la experiencia que les voy a contar ahora por aquel tiempo había una actividad que era relativamente popular entre nosotros los dominicos se llamaba pascua juvenil dominicana hoy todavía se siguen en muchos lugares celebrando pascuas juveniles pascua juvenil que se yo franciscana o pascua juvenil simplemente en un colegio o en una parroquia bien entendido yo creo que ese esquema puede prestar un servicio pero hay peligros y es lo que quiero destacar yo lo quiero destacar que paso en concreto hace cerca de 30 años me aterra Dios mio la edad que ya tengo que paso en esa pascua juvenil dominicana me acuerdo que estábamos preparando alguna actividad y una chica que pertenecía al equipo coordinador o equipo timón o como lo quieras llamar organizador una chica que estaba ahí dijo con la mejor de las intenciones una muchacha claramente muy convencida en su fe pero ella soltó esta frase y esa fue la frase que a mi me marcó tenemos que mostrarles un Cristo un Cristo juvenil algo dentro de mi como que crujió algo dentro de mi como que hubo como un bombillito como una alarma que se encendió con eso de que tenemos que presentarles un Cristo juvenil a veces la mente a uno como que como que se le acelera como que le anda rápido y a mi se me aceleró la cabeza entonces yo pensé un momentico entonces si estamos con jóvenes un Cristo juvenil y el día que hagamos una pascua para viejitos entonces vamos a presentarles a un Cristo maduro Cristo viejito y si estamos con trabajadores hay que presentarles un Cristo obrero algo dentro de mi crujió hay algo ahí que no funciona dicho de una manera concreta lo que me parece que no funciona es esa idea de que yo tengo que adaptar el evangelio se parece mucho ustedes notarán que hay una unidad en todos estos desafíos el primero dijimos que era la verdad no y el desafío de la verdad vuelve y aparece aquí con otro rostro eso de que yo voy a presentar solo el Cristo juvenil entonces esa era la época esa época va terminando pero se está demorando en terminar era la época en la que decían a los jóvenes es que esto lo oyeron mis oídos o sea yo no les estoy inventando nada esto lo oyeron mis oídos mire esta frase a los jóvenes no les podemos presentar un Cristo sangrante un Cristo derrotado un Cristo no que presentarles un Cristo resucitado un Cristo triunfante un Cristo y yo oía eso y por dentro me seguían crujiendo mis entrañas yo decía algo no está bien aquí algo no está bien aquí entonces la sangre del madero de la cruz fue solo para los niños y los viejitos y no para los jóvenes es decir el mensaje de la sangre es un mensaje de fracaso es lo que usted me está diciendo que la sangre de Cristo es un fracaso ah ya cuando uno suelta esa frase uno dice un momentico dicen los españoles que te has pasado tres pueblos uno dice un momentico eso ya está exagerado pero eso proviene de ahí entonces la pastoral juvenil anoche estaba hablando con una amiga que trabaja en pastoral juvenil para que ustedes vean que las cosas no han mejorado mucho y me decía esta amiguita me dice ella estoy preocupada ¿por qué estás preocupada? porque de los muchachos del grupo juvenil casi ninguno va a misa muchachos del grupo juvenil que no van a misa entonces yo como soy como mi mamá me hizo más la educación más el papá más todo entonces yo le hice una pregunta ¿ustedes si les hablan de pecado y de conversión a esos muchachos o no les hablan? entonces me dice mi amiga creo que tienes razón casi nunca les hablamos ni de pecado ni de conversión entonces la pastoral juvenil se ha convertido en el bienestar juvenil que se sientan bien que se sientan bien porque si no se sienten bien se nos van entonces tienen que sentirse bien que se sientan bien y no nos damos cuenta de un detalle y es que en el esfuerzo por hacerlos sentir bien nuestros mejores resultados palidecen frente a lo que les ofrece el mundo el mundo los va a hacer sentir si se trata de hacerlos sentir bien el mundo los va a hacer sentir entre comillas es mucho mejor que nosotros entonces vamos a hacer una convivencia para jóvenes tiene que ser a ver organizemos algo así como un concierto y eso tiene que ser como una fiesta y a mi me ha marcado mucho el inglés por los años que estuve viviendo allá entonces es una expresión que dicen mucho en todos esos países it will be fun it will be fun o sea va a ser divertido va a ser divertido entonces tiene que ser algo ágil tiene que ser algo divertido porque si no se nos aburren o sea el único pecado que se comete en la pastoral juvenil es aburrirlos entonces usted tiene que mantenerlos entretenidos y ahora los payasos entran los payasos y ahora la dinámica y ahora el juego y ahora la actividad y ustedes se van a divertir y ustedes la van a pasar muy bien y esto va a ser extraordinario y yo me comprometo con usted está fallando la pastoral juvenil y la falla principal está en tres cosas según mi opinión la primera falla es lo que ya he dicho la pretensión de crear un evangelio especial para jóvenes no no y no el evangelio es como es ustedes tienen presente aquella predicación de las nueve palabras ¿no? tiene que haber arrepentimiento tiene que haber conversión esas palabras son claves son claves y si faltan esas palabras usted no está evangelizando ¿y usted en qué trabaja? yo trabajo en pastoral juvenil ¿pastoral juvenil o bienestar juvenil? aclare aclare ¿en qué está usted? porque pastoral es ser prolongaciones de Cristo buen pastor que lleva al arrepentimiento que lleva al descubrimiento de la gracia que lleva a los sacramentos esa es la segunda falla la primera es crear un evangelio para ellos lo segundo descuido de los sacramentos descuido de los sacramentos eso es muy serio muy serio y yo diría que la tercera falla es que nos hemos olvidado de cuál es nuestra oferta propia usted les organiza un campamento juvenil y vuelve fan eso va a ser divertido va a ser súper divertido mira la vas a pasar muy bien y el joven la pasa bien pero ese joven quiere volver a ese campamento no, yo ya sé cómo es el campamento ya no quiere volver lo propio nuestro ¿qué es? ¿usted no ha considerado que tal vez hacer una oferta en otro sentido puede ser más atractivo para ellos? ellos viven llenos de ruido por todas partes ¿qué tal si usted hace un retiro de silencio? estas cosas hay que pensarlas bien hay que reflexionar bien hay que preparar bien y hay que orar mucho pero tal vez un retiro de silencio puede ser una idea muy interesante para ellos porque ahí si usted les está dando algo que el mundo no les da es que incluso en términos entre comillas comerciales esto hay que tenerlo en cuenta usted sabe que una de las claves en el comercio es diferenciarse de la competencia ¿si o no? si usted está ofreciendo lo mismo de la competencia nadie se va a convertir al producto suyo si usted ofrece un detergente que es exactamente igual que otro detergente es exactamente lo mismo que otro detergente la persona que ya está acostumbrada al otro detergente no ve ninguna razón para cambiar usted tiene que tener un plus hermano y a nosotros en la pastoral juvenil se nos ha olvidado cuál es nuestro plus los jóvenes están muy solos terriblemente solos esa es parte de nuestro plus aprender a crear espacios donde ellos puedan vivir ese plus los jóvenes muchas veces se presentan fuertes pero en el fondo están llorando sus corazones están rotos los jóvenes se presentan como capaces de burlarse cualquier cosa pero ellos también tienen un sentido de lo sagrado entonces hay que orar mucho 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 pedir mucho discernimiento y empezar a ver cuál es nuestro plus nuestro plus va por otro lado ese era el desafío número cuánto cinco no ese era el cinco desafío desafío número seis necesitamos necesitamos prepararnos mucho más con respecto a los temas de ciencia y fe hay un predicador internacional obispo auxiliar de los ángeles monseñor monseñor robert barron monseñor robert barron yo lo considero un hombre de gran experiencia pastoral y de muy sólida formación teológica es posible que yo no pueda suscribir cada una de sus muchas palabras pero realmente es un hombre muy valioso monseñor barron dice cuál es la edad del ateísmo en los estados unidos de américa actualmente 12 años a los 12 años se está empezando el ateísmo es decir apenas empiezan a estudiar ciencia de una manera seria pierden la fe y ustedes saben que lo que está pasando en estados unidos lo que está pasando en américa del norte lo que está pasando en europa llega aquí y eso ya está sucediendo ya tenemos el caso de jóvenes ateos yo ya te recuerdo en este momento el caso de dos familias en las cuales los padres de familia tal cual me han dicho padre que hago mi hijo tiene 12 años y medio mi hijo tiene 13 años mi hijo tiene 14 años y me dijo no quiero volver a misa le pregunté por qué y me dijo porque Dios no hace falta Dios es una costumbre que tú tienes mamá yo no quiero adquirir esa costumbre 14 años de edad entonces estos temas de ciencia y fe hay que prepararse uno no tiene que ser doctor en todas las cosas pero uno si tiene que tener una cierta claridad por lo menos unos cuantos argumentos de combate uno tiene que tenerlos porque yo les he preguntado a algunos de los de Cristo Maestro que trabajan con jóvenes en las parroquias nuestras entonces le preguntaba a uno que trabaja en confirmación y sabe lo que me decía me decía la primera dificultad es que llegan ahí obligados algunos por lo menos llegan obligados y la segunda dificultad es que muchos de los que llegan obligados será por zafarse de eso por otra razón dicen es que yo no creo tampoco en Dios yo estoy aquí porque mi mamá me trajo y que son personas de 30 40 años de edad que han hecho lecturas abundantes y han llegado a convencimientos profundos no son muchachos son niños prácticamente pero ya están viviendo eso entonces uno ya no puede pensar mis hermanos uno ya no puede pensar no Colombia es un país católico no señor no es así entonces los retos de ciencia y fe son retos grandes usted procure prepararse un poco sobre eso lea un poco sobre eso y trate de tener uno no puede ser experto en todo le repito uno no puede ser experto en todo pero tenga por favor más o menos claridad sobre dos o tres cosas que usted diga hombre con esto más o menos me defiendo tenga claridad por favor porque si no que hacemos entonces hay que prepararse un poco pues es un gran desafío fíjese como todo está conectado familia jóvenes verdad misericordia todo está conectado el último desafío que le quiero plantear es el desafío de la desigualdad social en todas sus formas este es un desafío terrible y es un desafío global esa caravana de migrantes en Centroamérica está repitiendo con respecto a Estados Unidos lo mismo que los migrantes del Mediterráneo estaban haciendo o están haciendo con Europa desde hace años y ahí hay gente muy necesitada hay gente que lo perdió todo hay gente que está muerta de miedo por la violencia pero también hay oportunistas también hay mentirosos también hay infiltrados también hay terroristas entonces en este tema también de injusticia social también hay que formarse mucho mucho porque en esto hay los dos extremos hay la gente que dice dura es la ley pero es la ley podrán llegar hasta el borde de Estados Unidos y si se quieren morir ahí que se mueran porque quieren entrar ilegalmente hay gente así yo he tenido estudiantes así en la universidad no primero la legalidad si quieren entrar que entren pero por las por los caminos legales y resulta que la ley la ley a veces deja morir de hambre usted no puede robar usted no puede robar usted no puede robar ahí se murió eso también mata entonces hay un extremo que es ese pero hay otro extremo que es el extremo de la extrema izquierda que quiere a través de estos movimientos migratorios sacar adelante lo suyo yo creo que hoy por hoy en Colombia estamos aprendiendo mucho de esta situación migratoria por nuestros hermanos venezolanos yo creo que ustedes ya tienen plena conciencia de que en esa migración forzada de venezolanos hay de todo hay personas que sinceramente uno se le parte el alma pero hay otras personas que dicen yo saqueaba en mi país ahora me toca saquear aquí sigo aquí eso también existe entonces hay que formarse en estos temas hay que entender la complejidad del tema social hay que entender que hay que tener alguna clase de respuesta pero al mismo tiempo hay que saber que la solución completa tampoco somos nosotros a nosotros no nos corresponde ser ni gobernadores ni alcaldes hay sacerdotes que se están postulando desde hace años hay sacerdotes que se están postulando para eso para asumir el gobierno civil no es la verdadera respuesta pero si hay que hacer algo bueno a medida que ha ido avanzando la charla cada vez les veo más cara de angustia no sé por qué se han ido angustiando se les ve una sombra de preocupación pero es que si son grandes los desafíos vamos a ver cómo está la memoria y los apuntes repasemos los siete desafíos el primero es el desafío de la verdad desafío de la verdad es clave segundo el segundo desafío integral esto transversal es la misericordia integral el tercero la familia que eso tiene que ser una prioridad suya por favor no pierdan la oportunidad de defender la familia pero como una invitación como un camino como una invitación no hay que maltratar a la gente cuarto el desafío de ideología de género ahí se necesita formación adicional porque en los seminarios casi no se está dando de esto quinto jóvenes quinto el tema de los jóvenes ¿no? se me perdieron ahí o si lo tienen en sus apuntes ¿cierto? sexto los temas de ciencia y fe que eso ya está pasando en todas partes hay una población en Boyacá ay ahora se me acaba de olvidar el nombre es que es una población que creo que no llega a las tres mil personas o sea realmente es un pueblo pequeño y me decía el cura de ese pueblo me decía en la escuela de aquí del pueblo ya tenemos situaciones de niñas que entre comillas salieron del closet en otros países dicen del armario salieron del armario y entonces nosotras somos lesbianas pueblo de tres mil personas y ya tenemos casos de ateísmo o sea uno creía que estos eran fenómenos urbanos y uno creía que estos eran fenómenos de los países desarrollados ¿no señor? esto es mundial internet ha acelerado la conectividad de la gente de un modo bárbaro entonces los retos de ciencia y fe eso no es que ah yo estoy en el campo y entonces aquí en esta población rural en la población rural también tiene internet y todo lo bueno y lo malo que trae internet y séptimo desigualdad social pidamos al señor auxilio y hay que prepararse mucho para estas cosas mis hermanos hay que prepararse mucho entonces quiero cerrar con estas palabras usted perdió el tiempo estudiando filosofía y teología no ya está completamente formado y listo con eso no por eso yo creo que usted me entiende la importancia de una palabrita que la hemos oído muchas veces se llama formación permanente como les dije al principio del retiro yo recibí la ordenación sacerdotal hace más de 26 años y les puedo decir aquí con sinceridad hermano yo no he parado de formarme un solo año y a veces con frecuencia me siento corto yo no he parado vino la ordenación y yo seguí yo seguí porque uno por amor a Cristo no es por más uno se da cuenta y ahora que hago con esto y ahora como trato esto y dele y lea y estudie y ore y aprenda y uno asiste a un encuentro un retiro algo y uno capta cosas y uno dice listo tengo que estar pilas con eso o sea que yo desde que entré a mi comunidad yo entré en diciembre de 1984 eso significa hace 34 años yo en 34 años yo no he parado de formarme y espero que Dios me conceda yo no espero parar nunca esto toca seguir toca seguir seguir porque va evolucionando y si uno no se prepara para estas cosas todavía nos faltan otros desafíos por ejemplo no hemos hablado de nueva era que es otro desafío que se podría agregar ahí y muchos otros es que son muchos temas pero lo importante es que usted tome conciencia de que como diácono como sacerdote usted adquiere un compromiso de formación permanente gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el siglo ahora y siempre por los siglos de los siglos amén